Hola, les voy a platicar acerca cuando crucé los Estados Unidos a la edad de 17 años, fue aproximadamente 13 años hacia atrás, fue en el 2008, en el mes fue en octubre, no me acuerdo el día, pero sí les puedo platicar que fue en esa fecha, pues yo crucé la frontera por Altar Sonora, llegué a Sonora, yo me desplacé desde donde soy, desde mi lugar de origen, me fui para Puebla, de Puebla agarramos a México Central o México Norte, pero fue México Norte, y de ahí tomamos un autobús hacia Sonora, y me acuerdo cuando llegué que fue algo muy curioso, que era como una placita, así, no muy grande, no muy chica, estaba un monumento, no me acuerdo el monumento, pero lo que sí recuerdo es que ahí hay mucha gente que está vendiendo sus servicios para pasarlos a Estados Unidos, ahora no sé, porque los tiempos van cambiando, no sé, de telefonía, así como que te dicen el paquete, cuántos días vas a pasar, la cantidad, y todo, pues todo eso, se pasa por línea, a pie, y por el, a pie, o sea, pocos, o sea, pocas horas, y por el desierto, bueno, en ese momento así se platicaba, ahora no sabría decirles, simplemente les estoy contando un poco de mi historia, ok, llegamos esa noche, y pues como siempre yo, pues no, bueno, sí había salido de donde soy originaria, pero no había, este, pues viajado a otro estado, y menos, pues muy retirado de mi, de mi, de mi localidad, de donde yo vivo, yo lo más lejos que había ido era la capital, que, pues, que es Puebla, y de ahí, pues no, no había viajado a otro lugar, llegamos ahí, y pues recuerdo que, pues, lo primero que fue el cambio de horario, la comida, el vocabulario que utilizaban, porque ya utilizaban, pues, frases, o, o hablaban en, en español, inglés, o el spanglish, y pues ahí fue como que un cambio, ¿no? Y llegamos esa noche, recuerdo que, pues, ahí tienen ya todo lo necesario, o sea, hay gente que, pues, te vende en el mercado, o en las calles, este, cosas que vas a utilizar cuando cruzas los Estados Unidos, me acuerdo que llegamos a una casa, y, pues, ahí nos, este, nos atendieron, si no mal recuerdo, dormimos una noche, estuvimos en la tarde, dormimos esa noche, al otro día fuimos a comprar las cosas necesarias, como suero, comida, medicamentos, y, pues, cosas para, este, nos pidieron bolsas de basuras negras, yo decía bolsas de basuras negras, ¿para qué será? Pero, bueno, las compramos, este, nos dijeron que nada más íbamos a estar dos días a lo máximo, porque iba a ser muy rápido, compramos, y anduvimos ahí, este, pues, visitando el lugar, pues, yo nunca había viajado, y, pues, ahí estuvimos, este, me acuerdo que se llegó la tarde, vinieron unas personas por nosotros, iban aproximadamente, bueno, no sé exactamente, ya no recuerdo, pero iban más de 20 hombres, y solamente éramos dos mujeres las que íbamos a cruzar para Estados Unidos con ese grupo, entonces, después, pues, empezaron a llegar, nos alistamos, nos pidieron todo que fuéramos de negro, todo, o sea, la ropa que fuera de negro, todo, todo, o sea, no querían cosas de color menos blanca, y, pues, este, arreglamos todo, y vino una camioneta, por nosotros, de ahí, recuerdo que nos subieron a esa camioneta, no, nos subieron como un tipo, no sé, como, un avanza, bueno, donde llevan así como los pasteles, es como una camioneta cerrada, que, este, no llevaba, este, asientos ni nada, nos subieron, nos sentaron, y ya, este, empezamos a caminar, nos fuimos alejando de ahí, de, del lugar, y, y eso fue que en la noche, nos fuimos alejando, 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 yo calculo que, que hicimos, este, este, bueno, salimos como aproximadamente media hora, una hora del lugar, y de ahí, este, nos, ya llegamos como, así como que afueras de la ciudad, así ya, pero muy afueras, la verdad, no sé qué lugar, porque, pues, yo ni conocía, y, pues, tampoco ni conozco, porque, pues, no he vuelto a ese lugar, y nos llevaron, nos cambiaron a una camioneta, de, este, de tubos, y, pues, de ahí, pues, nos subieron, pero, ojo, algo que me impresionó, algo, fue que, unos, bueno, las personas que nos recogieron, el lugar donde nos estábamos quedando, eso fue en el primer carro, donde, este, un, un señor, bueno, era un señor, y me dijo, mija, ¿dónde vas? Así con ese acento de, de, de Sonora, ¿no? No, pues, voy para los Estados Unidos. Les voy a explicar acerca cuando crucé los Estados Unidos a la edad de 17 años, fue aproximadamente 13 años hacia atrás, fue en el 2008, en el mes, fue en octubre, no me acuerdo el día, pero sí, les puedo platicar que fue en esa fecha, pues, yo crucé la frontera por altar Sonora, llegué a Sonora, yo me desplacé desde donde soy, desde mi lugar de origen, me fui para Puebla, de Puebla agarramos a México Central, o México Norte, pero fue México Norte, y de ahí tomamos un autobús hacia Sonora, y me acuerdo cuando llegué que fue algo muy curioso, que era como una placita, así, no muy grande, no muy chica, estaba un monumento, no me acuerdo el monumento, pero lo que sí recuerdo es que ahí hay mucha gente que, pues, te está vendiendo sus servicios para pasarlos a Estados Unidos. Ahora no sé, porque los tiempos van cambiando, las leyes van cambiando, así que no puedo decir si aún exista eso, aún exista eso, entonces, pues, no sabría decirle lo que sí, que llegas y como si tuvieran, te estuvieran vendiendo un servicio, no sé, de telefonía, así como que te dicen el paquete, cuántos días vas a pasar, la cantidad y todo, pues, todo eso, ¿no? Y así, ¿con quién vas a pasar? Mira, y puedes pasar por tal lugar, por esto, por lo otro, o sea, se dice que se pasa por la línea, por el carro, ojo, no, se dice que se pasa por línea a pie y por el, a pie, o sea, pocos, o sea, pocas horas y por el desierto. Bueno, en ese momento así se platicaba. Ahora no sabría decirles, simplemente les estoy contando un poco de mi historia. Ok, llegamos esa noche y, pues, como siempre, yo, pues, no, bueno, sí había salido de donde soy originaria, pero no había, este, pues, viajado a otro estado y menos, pues, muy retirado de mi, de mi, de mi localidad de donde yo vivo. Yo lo más lejos que había ido era la capital, que, pues, que es Puebla y de ahí, pues, no había viajado a otro lugar. Llegamos ahí y, pues, recuerdo que, pues, lo primero que fue el cambio de horario, la comida, el vocabulario que utilizaban, porque ya utilizaban, pues, frases o, o hablaban en, en español, inglés o el spanglish, y, pues, ahí fue como que un cambio, ¿no? Y llegamos esa noche. Recuerdo que, pues, ahí tiene ya todo lo necesario. O sea, hay gente que, pues, te vende en el mercado o en las calles, este, cosas que vas a utilizar cuando cruzas los Estados Unidos. Me acuerdo que llegamos a una casa y, pues, ahí nos, este, nos atendieron. Bueno, si no mal recuerdo, dormimos una noche, estuvimos en la tarde, dormimos esa noche. Al otro día fuimos a comprar las cosas necesarias, como suero, comida, medicamentos y, pues, cosas para, este, nos pidieron bolsas de basuras negras. Yo decía bolsas de basuras negras, ¿para qué será? Pero, bueno, las compramos. Este, nos dijeron que nada más íbamos a estar dos días a lo máximo, porque iba a ser muy rápido. Compramos y anduvimos ahí, este, pues, visitando el lugar, pues, yo nunca había viajado. Y, pues, ahí estuvimos, este, me acuerdo que se llegó la tarde. Vinieron unas personas por nosotros, iban, iban aproximadamente, bueno, no sé exactamente, ya no recuerdo, pero iban más de 20 hombres y solamente éramos dos mujeres las que íbamos a cruzar para Estados Unidos con ese grupo. Entonces, después, pues, empezaron a llegar, nos alistamos, nos pidieron todo que fuéramos de negro, todo. O sea, la ropa que fuera de negro, todo, todo, o sea, no querían cosas de color menos blanca. Y, pues, este, arreglamos todo y vino una camioneta por nosotros. De ahí, recuerdo que nos subieron a esa camioneta, no, nos subieron como un tipo, no sé, como avanza. Bueno, donde llevan así como los pasteles, es como una camioneta cerrada que, este, no llevaba, este, asientos ni nada. Nos subieron, nos sentaron y ya, este, empezamos a caminar. Nos fuimos alejando de ahí, de lugar y eso fue que en la noche nos fuimos alejando, 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 alejando. Yo calculo que, que hicimos, este, bueno, salimos como aproximadamente media hora, una hora del lugar. Y de ahí, este, nos, ya llegamos como, así como que afueras de la ciudad, así ya. Pero muy afueras, la verdad, no sé qué lugar, porque, pues, yo ni conocía y, pues, tampoco ni conozco, porque, pues, no he vuelto a ese lugar. Nos llevaron, nos cambiaron a una camioneta de, este, de tubos y, pues, de ahí, pues, nos subieron. Pero, ojo, algo que me impresionó, algo fue que unos, bueno, las personas que nos recogieron el lugar donde nos estábamos quedando, eso fue en el primer carro, donde, este, un, un señor, bueno, era un señor y me dijo, mija, ¿a dónde vas? Así con ese acento de, de, de Sonora, ¿no? No, pues, voy para los Estados Unidos y que no sé qué, que fue. Yo, o sea, si ahorita yo era muy pequeña, en ese momento me veía una niña. O sea, era una niña de 17 años, pues, así, toda, este, pues, miedosa, temebrosa y, pues, así, inocencia. O sea, prácticamente, pues, me ve, me veía inocente. Y me preguntó que a dónde iba y ya le platiqué, ¿no? Y para eso él me sacó, o sea, de, de su cartera una, una estampita, pero no recuerdo, ahorita no recuerdo, este, qué, qué estampita de, de qué santito era. Y lo que sí que me dijo que me recomendó, que, que cuando no pudiera, o cuando no tuviera fe, o tuviera miedo, o tuviera, este, pues, perdiera más que nada la fe en que iba, no iba a cruzar, no iba a poder, que, que él le rezara, que le pidiera mucho y que ella me iba a hacer el milagro. Y, pues, este, efectivamente, pues, yo la tomé, este, me acuerdo que la, la metí a la mochila y, y, pues, ya emprendimos el viaje. Bueno, ya retomando, ya estábamos en la, en la segunda camioneta de tubos y, pues, de ahí, este, nos llevaron más, más, o sea, nos fuimos metiendo más al campo, al, al monte o al desierto, a lo que sí recuerdo que creo que otra vez volvimos media hora a, a empezar a, a descender, a descender, y de ahí nos llevaron así en campo. Y, pues, ya empecé, eh, empezamos a caminar, nos desplazamos, no tardó ni cinco minutos, creo, diez, y empecé, y me, no tardó ni cinco, ni diez minutos cuando me caí, me caí al piso, pues, todo oscuro, sin nada, nada más, o sea, y, pues, ibas sintiendo con los pies, o, bueno, sentías los ruidos, que, más bien, nada más escuchabas, este, así como, trac, trac, de que, este, pisas, y así pasamos, yo creo que caminamos como, pues, una hora, yo creo, y, me dijeron que íbamos a dormir ahí, y yo así de, ¿en serio? Vamos a dormir aquí, o sea, animales, pues, peligrosos, y, pues, estaba en un lugar donde, pues, sabía que había sarampión y, pues, otros animales, ¿no? Pero, ahí nos dijeron, saquen sus bolsas, pues, las bolsas eran para que pusiéramos una bolsa abajo en el piso, y otra para que la taparas y la utilizaras como, pues, cobija. Y, pues, esa noche me acuerdo que no durmí casi nada, pues, porque, pues, era un buen de hombres y nada más eran dos mujeres, y, sí, al principio sí tenía miedo, y le platicaba a la otra chica de, ay, yo, así, muy despacio, ¿no? A modo que no nos escuchara. Este, ¿qué le decía? Ella, oye, es este, ya viste, es que hay muchos hombres y, pues, nada más estamos nosotras dos. Si nos hacen algo, ¿a dónde hacemos? ¿a dónde corremos? Pues, no sabemos ni a dónde estábamos paradas. Pero ella, en todo momento, la verdad, también le agradezco, este, a esta chica. Y, pues, en todo momento ella me cuidó, este, me acuerdo que ese día, este, se durmió, este, conmigo, pegada a mí. Y, pues, pero yo no podía dormir porque se escuchaban aullar, este, coyotes, se escuchaban los grillos, se escuchaban otros, este, ruidos extraños, y, pues, yo con miedo terrible, terrible, tenía un miedo terrible. Y, ya, pues, ahí, este, pues, me acuerdo que ya como que en la madrugada ya, como que, pues, me venció el sueño y me dormí un rato. Cuando desperté, no te voy a mentir, pues, en la noche, pues, yo no conocía a todos, ¿no? Porque ahí, pues, ya en el carro, obviamente que ya nos metieron y, pues, pues, en la oscuridad ahora sí que hasta los gatos son pardos. Y ya temprano, pues, ya desperté y así como que, ¿y ahora qué procede? ¿y ahora qué vamos a hacer?